La alcaldesa de Las Condes anunció un plan que busca reducir el tiempo de los semáforos durante la noche. Esto para evitar encerronas cuando los automovilistas están detenidos. Pese a que otros municipios también van a implementar algunas medidas parecidas, los expertos advierten que es un proceso que requiere coordinación con otros sistemas de seguridad vial. Asaltos de similares características, las denominadas encerronas. En este caso, todos los registros tienen más elementos en común. Fueron cometidos de noche, en un semáforo en rojo y en la comuna de Las Condes. Es este mismo municipio el que hoy anuncia una medida para intentar contrarrestar este delito. Retrasar el ciclo del semáforo, es decir, que la luz roja dure 20 a 10 segundos menos, para así poder entregar una medida preventiva y evitar estos delitos, evitar el tiempo de espera en el semáforo en rojo. Esto ocurriría a partir de las 9 de la noche y buscaría combatir indicadores del municipio, que por ejemplo, revelan que los robos violentos a vehículos han aumentado un 121% en comparación al año anterior. Ya, sí, sí, me parece buena idea, buena idea, porque han ido por tonazo, yo vivo acá en la esquina. Es fantástico, sí, es un aporte positivo, pero me parece una medida extraordinaria. Me parece una buena iniciativa en un principio, hay que ver cómo va a ser el flujo de tránsito, pero me parece bien. Y claro, algunos automovilistas lo advierten, se debe revisar cómo implementar este cambio en los tiempos de los semáforos. Hay voces que advierten que no es tan simple. Los segundos que uno ve de rojo, de verde en las calles, obedecen a una optimización que habitualmente es computacional. Por lo tanto, es muy difícil mejorar aquello. Y ahora, si uno lo quiere hacer con un criterio que no es de tránsito, sino que es un criterio de seguridad pública, y quiere incluir ese criterio en la programación de semáforo, es una ecuación compleja de resolver. La medida se implementará inicialmente en cinco ejes principales de la comuna, que representan a ocho intersecciones, donde se acortará el tiempo de los semáforos. Al final, como peatón, el que te acorten el semáforo te va a tardar uno o dos minutos más extra, para en verdad como apoyar la seguridad. No sé, porque igual el transeúnte también corre peligros al estar esperando la luz verde. ¿Por qué entonces se acortará el tiempo del cruce peatonal? Según lo estipula el plan, el acortar los segundos es transversal, tanto para automovilistas como para peatones. Otros municipios también evalúan implementar medidas. Es una buena medida que se tiene que analizar conforme a donde se han producido mayor cantidad de delitos y encerronas en nuestra comuna. Ya lo estamos conversando con seguridad pública, también con tránsito, de manera a poder hacer cualquier tipo de acción que pueda ir en beneficio de nuestros vecinos vecinos. Dentro del mes de septiembre la vamos a implementar también en la Florida. Pero junto con esa iniciativa añadiremos otra. En esas mismas esquinas críticas permitiremos virar a la derecha con luz roja, de modo tal de hacer más difícil que nuestros vecinos y vecinas puedan ser objetos de un asalto en horas de la noche. Hoy se reunieron autoridades de la comuna de las Condes y de la unidad operativa de control de tránsito, para definir los últimos detalles de la implementación de este plan.